Con la intención de recuperar la integración familiar y el color del estado de Oaxaca, este domingo el grupo NBI Noticias realizó la primer carrera Color by 5 kilómetros en la capital del estado, evento atlético que tuvo una participación de cerca de 1.500 personas entre adultos, jóvenes, niños y personas de la tercera edad, todos con el propósito de convivir al ritmo de los colores y de disfrutar de las bellas calles de Oaxaca de Juárez. José Antonio Campillo Ojeda, director comercial de NBI Noticias, resaltó que la franquicia de Color by 5 ha logrado reunir a más de un millón de participantes con la única intención de convivir y disfrutar de la activación física. En esta ocasión el objetivo principal fue regresarle el color al estado de Oaxaca, ya que lamentablemente se ha visto afectado por noticias rojas y los problemas sindicales o de organizaciones. Destacó que con este evento se demuestra que Oaxaca es un estado maravilloso para poder vivir. El objetivo es, viva la familia, viva la unión de Oaxaca, regresarle el color a esta ciudad, a este estado que para nosotros NBI Noticias es la ciudad del color, del sabor, de la alegría, que desgraciadamente ha estado opacada por algunas noticias rojas, problemas en las refinerías, problemas con el magisterio, con los sindicatos, los problemas socioeconómicos del estado. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un poquito de sabor y de color en esta carrera. El mensaje es país, planeta, Oaxaca está vivo, Oaxaca es un lugar hermoso para venir a visitarnos, Oaxaca es uno de los mejores lugares para vivir, tranquilo, la ciudadanía como están viendo responde a los eventos familiares, la familia está unida y Oaxaca es un lugar maravilloso. Antonio Campillo resaltó que en esta ocasión no se buscó al mejor atleta ni el mejor tiempo de recorrido, sino la unión e integración familiar. Una competencia, aquí no vamos a romper el récord de los 5K, no hay premiaciones del primero, el segundo, no, no hay nada de eso, es un evento 100% familiar, libre de lucro, enfocado exclusivamente para nuestras familias oaxaqueñas. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.